El primer candidato independiente para una diputación local, Pedro Kumamoto Aguilar, inició campaña a las afueras del Palacio Legislativo. En un performance con el eslogan Los Muros Si Caen, el joven perteneciente a la agrupación Wikipolítica, aprovechó para remeter contra los partidos y sus representantes. Hoy es un día histórico. Hoy, amigas y amigos, nace la primera posibilidad en décadas de ocupar los espacios que el influyentismo, la partidocracia y las cúpulas nos han quitado. Somos nosotros, sin soltarnos, quienes vamos a recuperar el gobierno, quitárselo a los cínicos y devolvérselos a las personas. Porque nadie sabe mejor que nosotros lo que necesitamos y queremos. Nosotros llevaremos al Congreso presupuestos participativos. Nosotros nos encargaremos de dar a conocer leyes existentes para hacerlas claras, entendibles, transparentes, pues sólo así podemos mejorarlas. Nosotros generaremos nuestros propios medios para poder crear y modificar leyes actuales de forma colectiva. Dos cabezas piensan mejor que una, y nosotros somos miles pensando y actuando en colectivo. Voy a renunciar al 70% de mi sueldo como diputado, porque como ustedes, creo que el servicio público... Porque como ustedes, pienso que el servicio público es un servicio y no un sinónimo de convertirse en una realeza. Por eso, vamos a renunciar a todos los servicios privados, seguridad, transporte, salud, que me quieran dar en este espacio. Porque nosotros creemos que si los obreros, las personas que trabajan, las y los empresarios de nuestro país no tienen estas condiciones de privilegio, yo no las voy a tener tampoco. También les puedo decir que vamos a ir y vamos a participar en todos los debates que vayan nuestros contrincantes. Desde ahora les decimos que aquellos que no estén dispuestos a debatir hoy, muy probablemente cuando lleguen al gobierno, no lo van a hacer. Así que exijamos esos debates.